Música Siguiendo con los temas del quinto grado siempre en el canal de Prof.Jero Saludes a ustedes, niños y niñas, vamos a empezar con 2.4 La división de números hasta las centésimas entre un número natural ahora de dos cifras Bien, vamos a efectuar estas divisiones Fíjate, 67.2 entre 32 Ok, vamos a comenzar Ordenamos, recordemos acá Aquí van las decenas, unidades y estas son las décimas Vamos a ver entonces Como son dos cifras acá, vamos a tomar dos cifras ¿Sí? Y verificamos si este número es mayor que este 67 es mayor que 32 Sí, correcto Entonces, vamos a dividir 67 entre 32 ¿Cuántas veces cabe? 32 es 67 Realmente cabe dos veces ¿Sí? Dos veces por 32 Ahora, aquí puedes hacerlo de diferente forma Multiplicas dos por 32 Y es 64 Y colocas el valor acá y lo restas Ahora, la otra forma es Multiplicas acá Dos por dos Cuatro Y dos por tres Seis Y haces la resta respectiva ¿Sí? Ahora comienzas a restar 7 menos 4 es 3 Y 6 menos 6 es 0 Ahí lo vamos a dejar Ahora, vamos a colocar el punto decimal Al cociente y bajamos las décimas 32 entre 32 Cabe una vez Una por dos es dos Y una por tres es tres Mira Y 32 menos 32 es 0 Ahí está el resultado Vamos al siguiente 48.93 entre 21 Como son dos cifras Tomamos las dos cifras acá Recordemos Las decenas Las unidades Las décimas Y acá las centésimas ¿Cuántas veces cabe 21 21 en 48 sin pasarse? Prácticamente cabe dos veces Veamos Dos por una Dos Dos por dos Cuatro Hacemos la resta Y la resta sería 6 Ahora vamos a colocar el punto decimal Bajamos las décimas Y ahora es 69 Lo divido entre 21 ¿Cuántas veces cabe 21 en 69 sin pasarse? Tres veces Vamos a ver Tres por uno Tres Tres por dos Seis La resta Nueve menos tres Seis Y seis menos seis Cero Seguimos Bajamos el 63 Entre 21 ¿Cuántas veces cabe 21 en 63? Cabe tres veces Tres por uno Tres Tres por dos Son seis Miren Y El resultado es Dos punto Treinta y tres O lo podemos decir Dos unidades O dos enteros Treinta y tres Centésimas En las divisiones de números decimales Entre números de dos cifras El proceso siempre es el mismo Se divide el dividendo Hasta la posición de las unidades Coloca el punto decimal En el cociente Y bajo las décimas Y continúa con la división Como si fuera un número natural Vamos entonces a resolver Estos casos Una vez más 49.2 entre 12 ¿Cuántas veces cabe 12 en 49 Sin pasarse Veamos Cabe cuatro veces Fíjate Si tú multiplicas cuatro por dos Se lo puedes hacer Como lo hicimos acá Cuatro por dos Ocho Cuatro por uno Cuatro Se resta Y La resta nos queda uno Como resultado Y vamos con el punto decimal Bajamos Las Décimas Y aquí nos queda dos Entre 12 A una ¿Sí? Una por 12 12 Para 12 0 Seguimos 99.2 entre 31 ¿Cuántas veces cabe 31 en 99? Cabe Sería tres veces 3 por 1 es 3 3 por 3 es 9 Fíjate La resta nos da 6 Ahora Punto decimal Dibajamos el 2 62 entre 31 Nos da 2 2 por 1 es 2 2 por 3 es 6 Y Fíjate Recibo 0 Para el siguiente caso Vamos a dividirlo entre 25 Y Vemos acá Tomamos dos cifras ¿Cuántas veces cabe 25 43? Cabe una vez ¿Estamos? Hoy vamos a restar Recuerda que este le presta Acá Y se convierte en 13 Le quito 5 8 Y este queda en valor de 3 Menos 2 1 Bajamos ahora el 7 187 ¿Cuántas veces cabe 25 en 187 sin pasarse? Este sería Vamos a ver 7 veces O 8 Veamos con 8 8 se pasa Creo yo Sería 7 Por 5 35 Y vamos 3 7 por 2 14 Y más 3 17 Ahí está 7 menos 5 es 2 8 menos 7 es 1 Ahora colocamos el punto decimal Y bajamos el 5 125 entre 25 Sería 5 Por 5 25 Y damos 2 5 por 2 es 10 Más 2 son 12 Mira Ahí está 17.5 Vamos al siguiente 35.25 Entre 15 Tomamos las dos cifras 2 por 15 2 por 15 nos da 30 35 menos 30 nos da 5 Ahora bajamos Colocamos el punto decimal Y bajamos el 2 52 entre 15 Veamos Sería 3 3 por 5 15 Vamos 1 y 3 por 1 3 y 1 4 45 Hacemos la resta Este le presta Y quedan 12 Menos 5 nos da 7 Y bajamos ahora al 5 Acá 75 15 entre 75 Sería 5 5 por 5 25 Y 5 por 1 5 más 2 son 7 Ahí está Correcto Vamos al siguiente caso 64.75 Entre 35 Vamos a tomar Estas dos cifras ¿Estamos? ¿Cuántas veces cabe 35 en 64? Cabe una vez ¿Sí? Hacemos la resta 14 menos 5 nos da 9 Ya que queda en valor de 5 Menos 3 2 ¿Estamos? Ahora Colocamos el punto decimal Acá y bajamos el 7 ¿Cuántas veces cabe? 35 en 297 Veamos A 7 7 por 5 35 Damos 3 7 por 3 21 Nos da 24 Veamos si Si fuera 8 Vamos a probar 8 por 5 40 3 por 8 24 26 28 Tiene que ser 8 Entonces Acá sería 17 Luego bajo El 5 175 Entre 35 Veamos Sería 5 Probemos acá 5 por 5 25 Damos 2 5 por 3 15 Más 2 17 Correcto Ahí está El resultado 1.85 Muy bien Seguimos con los demás casos Bien Bien Para la otra parte Vamos a dividir El literal F 277.35 Entre 42 Acá si tú te das cuenta Si tomamos dos cifras 27 es menor que 43 Entonces tenemos que abordar Las Tenemos que agarrar Las tres cifras Para poderlo dividir Y ahora sí Y ahora sí Porque 277 Es mayor que 43 Vamos entonces Lo dividimos 200 ¿Cuántas veces cabe 43? En 277 ¿Sí? Veamos Si probemos Si probemos con 7 No Tiene que ser 6 Vamos a ver 6 por 3 18 Llevamos una 6 por 4 24 Y una 25 Veamos acá Este se convierte En 17 Menos 8 Sería 9 Luego este queda En valor de 6 Menos 5 Nos da 1 ¿Sí? Ok Ahora Punto decimal Y bajamos el 3 193 Entre 43 ¿Cuántas veces cabe 43? En 193 4 Vamos a ver 4 por 3 12 Llevamos una 4 por 4 16 Y 1 17 3 menos 2 1 9 menos 7 2 Ahora bajamos el 5 215 Entre 43 Sería Vamos a ver 5 5 por 3 15 Llevamos una 5 por 4 20 Y 1 21 Efectivamente Ahí está el resultado Vamos al desafíate Vamos a dividir 848 Punto 7 Entre 123 Como son 3 cifras Vamos a tomar Las 3 cifras ¿Cuántas veces cabe 123 En 848? 6 veces Vamos a ver 6 por 3 18 Y vamos 1 6 por 2 12 Y 1 13 Llevamos una Ahora 6 por 1 6 Y 1 7 Ok Restamos 0 Acá sería 1 Y acá 1 110 Ponemos el punto decimal Acá y bajamos el 7 1107 Entre 123 Vamos a ver 9 9 por 3 27 Y vamos 2 9 por 2 18 Más 2 20 Vamos 2 Siempre 9 por 1 9 Y 2 Nos da 11 Nos da 11 Efectivamente El resultado Es 6.9 Bien Así concluimos El contenido 2.4 Para quinto grado 2